Quiero dedicar muy en especial al grupo Son los Chupetones Digo Jorge Tosquí Porque es algo que se va hasta Pueblita la Bella Algo de la música romántica Para todos los enamorados esta noche Vamos a bailar en esa cupia Hoy son misas guerreras Todo un éxito El tema se llama y se titula Un títeré Vamos a bailar, chamaco se llama Un títeré Conquistador del barrio Son, 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 son Venga el sabor de sonro, ché Dicen, dicen Para la organización los cuatro, cuatro, cinco Hay para sonido, son, caíro Hay para publicidad de Choli Para publicidad de Sponio Mix Para publicidad de Skippy Disco de Sponio Mix Hoy por polvo de sonido, son, caíro Venga el sabor de esa noche Y que lloren las guitarritas Venga con sabor ¡Órale, sé! ¡Órale, sé! Para dulces, seréllita Para sonido, son, caíro Para mi compadre de sonido Disco móvil, escorpio Hasta Huamuatlas, la escuela Esa noche toda la bandera Hoy presente con nosotros Venga un barrio ¡Venga un barrio! 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 ¿Qué es lo que es pasar? ¿Qué es por mí? ¿Qué es lo que es realizar? ¿Toy para ti? Dime si yo lo soy Tu perro guardián ¿Escuchas a plazo de quién? En el compisador del barrio Son, 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 sonido Ah, 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 ah Está querido De Alonso Marcelo Son, 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 sonido Amistad Guerrera Y si es así Entonces por qué Sigues conmigo Venga el sabor de la guitarra Venga el sabor de la guitarra Porque este es el grupo Los Chupetones Este tema se va a hacer Se va a hacer El grupo Puebla Hoy para saludar a mi compadre Los sonidos son caíno Para el sonido de escobo Escobo Toda la gente desde las galitas A la vez a la noche Ahí se para la dulce estrella Con mucho cariño Con toda la banda esa noche Venga 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 con Saúl Venga con Cupia Y a Zatlava Guerrero Para mi canal publicidades en Iguanita Echa en mi canal publicidades en Iguanita A Zatlava Guerrero Siempre con los éxitos exclusivos Hoy siempre Con quien Por eso no puedes sentir Que por eso quieras Amistad Guerrera No puedes querer Como yo te estoy queriendo Confío Subí 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 Amistad Guerrera Guerrera Y si es así Entonces ¿Por qué? Sigues conmigo Que yo quie empezar Siempre es por ti Que nos creo en realidad Soy para ti Dime si como soy Tu perro guardián O si estás en títeres Escúchala Publicina de Chavo Checo Hay con mucho sabor Esa rita Para mi compadre Jorge Toski Grupo No Chupetones Hay está para el grupo Super T De Jorge Toski Hay está para el grupo Coco Toda la empresa Toski Hay en Pañita la bella Esa noche Hay esa rita Hoy consejo Este es el grupo Los Chupetones Se llama Quiteres ¿Qué es lo que empezar Siente por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si como Yo soy Tu perro guardián ¿Qué es lo que en realidad? Sabores a noche Para Haciendades El apelito Hay esa para mi carámbico Haciendades El igualita Atatapa guerrero Vaya me hicieron Con sonido A la toco de tu voluntad Sonido Amistad Guerrera Guerrero 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 Esa